Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis para los que no me conocen y como pudieron estar viendo en el título vamos a estar reaccionando al nuevo tema que ha sacado Rafa Espino de su álbum Simbiosis, continuamos con su álbum que es tan increíble. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a suscribirte, a darle like, compartirlo, activar la campanita para que te llegue cada vídeo que vaya subiendo y también de seguirme en mi red social de Instagram y también acordate que tengo otro canal de casos misteriosos nada más, ahora sí comencemos con este vídeo. Dicen que somos la simbiosis de todas las versiones de uno mismo, coexistiendo en lo profundo. La mayor expresión de lo que somos es justo ser sin temer lo que crean. Pero ahora piensa, muestras realmente quién eres al mundo o eres con el mundo como quieres que el resto te vea. Llegó la hora, el principio del cambio, aquí no hay palacio, el precio es un vacío en mi pellejo. Me dije y si me alejo, mejor dejo que fluya mi trabajo. No atajo al elegir ese consejo complejo, como vivir de algo que no te nace, como calcular mi altura si ando midiendo mis frases. La vida es solo un lobo con disfraces y el éxito real es respetarte en lo que haces. Y de ahí nacen los sueños frustrados, como siempre lo he dicho. Y lo seguiré diciendo que si vas a hacer algo que no te gusta, que no te apasiona, no lo hagas. Tenés que hacer algo que te llene, que te guste, que ames. Pará, pará, pará. Tenemos otro rapeo, pero mucho más activo. Creo que en el en uno, en otro tema de su álbum había hecho así un rapeo tan rápido que no me esperaba esto. Pará, es imposible no sentirse identificado con alguna letra de él, obviamente. Creo que cada una de sus letras te pone la piel de gallina según la situación que estés paseando o que hayas pasado. No me esperaba esta parte. No me escuchan y que todo enfrentan. Ha llegado ese momento en el que siento que no hay fuerza que me venza. Ya no habla rival que me detenga. Pídeme que rebose la base de mensaje, nunca rebaje mi clase, el envase yo no lo vendo. Pretendo mostrarlo y tomarme asiento, pero siento que ese tempo se me queda lento. Lo intento, me enfrento a ese sentimiento, no lo que hacen cierto es mirarlo. Lamento con ellos, moverás el cuello, llorizo tu pelo y remuevo por dentro. Y van pensando que todos saben, el que menos tienes, el que más lo vale. Verás, no es donde irás, sino cuánto escales, la vida me mandó señales. Aquí todo vale, qué tal es, quien no te compare ya sobresales. No dejaré que esto acabe, sé que solo yo puedo girar la llave. Deja de pensar lo que van a decir, vas a descubrir todo tu potencial. Deja de querer lo que no es para ti, vine aquí para ser yo mismo y no aparentar. Sin palabras, loco, chabón, ni yo podría hacer esto. Es un temazo, ¿no? Tenían muchísimas razones, es un tema muy flipante. Que ya entendí que primero va lo que quiero y no el juego de algo que no fue real. Esto solo acaba de empezar. Mi versatilidad se duplica, dejo mi habilidad con el boy escrita. Esto no va a darme más visitas, más algo en mi grita que lo necesita. Vivo entre el caos y la calma y no he dado la espalda a hacer lo que me salda. La deuda del alma, este disco se lleva a la palma y me arma de valor para hacer lo que me flipa. Ya no quedan dudas, todo lo que toco mejora. Mi mejor versión no es una. Se la suma imparable de todas. Siempre di más, sin importar lo que me roba. Ahora ni en broma, yo prefiero estar en paz que estar de moda. Yo prefiero estar en paz que de moda. Muy bueno, me encantó. Tanto la frase como la actitud. Ay, chicos, yo no sé qué vas a decir con este álbum porque realmente es brutal. La suma imparable de todas. Siempre di más, sin importar lo que me roba. Ahora ni en broma, yo prefiero estar en paz que estar de moda. Y así es como empecé a conocerme. El valor de valorarse ante promesas que te mienten. A ilusionarme como un niño cuando juega y enfocarme en lo que queda cuando deba hacerme fuerte. Confía, dejarse llevar, dicen que trae magia. Y enamorarse es como entender la poesía. Que ahí seremos para siempre. Que podrían reconocerse con tan solo verse aunque no se conozcan todavía. Confía, que antes de partir me obligo a levantarme. Volver no saber solo es cuestión de desearse. Que te hará sentir gigante, vivir sin miedo a saltar. Que lo que vas a lograr viene detrás del arriesgarse. Nada entre mundos internos para poder encontrarte. Y aceptar hasta en las sombras que tú eres irrepetible. Para esto, chicos, boludo no me digas que está nombrando los temas del, no sé, por ahí nombró confía antes de partir mundos internos. Cuando dijo mundos internos es como que ya me cayó la ficha. No, no, es un crack. Así es como empecé a conocerme. El valor de valorarse ante promesas que te mienten. A ilusionarme como un niño cuando juega y enfocarme en lo que queda cuando deba hacerme fuerte. Confía, dejarse llevar, dicen que trae magia. Y enamorarse es como entender la poesía. Que ahí seremos para siempre, que podrían reconocerse con tan solo verse, aunque no se conozcan todavía. Que antes de partir me obligo a levantarme. Volver no saber solo es cuestión de desearse. Que te hará sentir gigante, vivir sin miedo a saltar. Que lo que vas a lograr viene detrás del arriesgarse. Nada entre mundos internos para poder encontrarte. Y aceptar hasta en las sombras que tú eres irrepetible. Simbiosis, ya llegó la hora de liberarse. Si quieres conocerme, solo déjame que vibre. Ey, guacho. Nos faltan dos temas entonces. Acaba de nombrar dos temas. Sin miedo a saltar con hitos. Chau, yo quiero ver ese video. Y también el de magia. No lo puedo creer. Realmente es un trabajo increíble. Me ha encantado tanto las tomas como la letra. Como la voz. El rapido ese tono. Ay no chicos, o sea. Es un álbum. Que vale la pena tenerlo. Al final ahí nombrando todos los temas. Fue algo como. Wow, loco. No me lo esperaba. Fue algo tan increíble. Y pensar que. Yo pensé que este era su último tema. Pero al parecer no. Nos faltan dos temas más. Que espero que los saque pronto. Lamentablemente nadie es quien es hoy día. Como él lo ha dicho. Yo realmente hasta ahora de este álbum. Estoy coleccionando cuatro temas. Que son muy. Que me han llegado mucho a mí. Obviamente. Pero. Fue difícil elegir cuatro temas. Pero nada. De eso se van a enterar. Cuando terminemos este álbum. Así que. Los voy a dejar con la intriga chicos. No tengo más nada que decir. Me ha encantado muchísimo. Rafa como siempre. Sin palabras. Trae cada tema chicos. Que te hace poner la piel de gallina. Y como. Nada más por decir. Nada. Lo dejamos hasta acá. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Pero hasta entonces. No dejes de sonreír. Y disfrutar la vida. Bye. No dejes de sonreír. No dejes de sonreír. Gracias.